¿Qué es la persona responsable? ¿Qué es la persona responsable, en este caso, como es el director de una de las películas más famosas y más importantes de la historia del cine, sea, a su vez, una de las más desconocidas, pese a figurar tanto el título de esta obra como de su director en todas las enciclopedias e historias universales del cine? Pues bien, la respuesta a esta pregunta la da el objetivo central de mi tesis, que es el director Robert Viene. La película es el gabinete del doctor Caligari y tuvo una gran repercusión en todos los medios, tanto cinematográficos como culturales de la época. Por ser, como decía, la película que abrió el camino al expresionismo en el cine y que además dio lugar a un movimiento efímero, pero que sin embargo dejó sentadas una serie de bases, sobre todo desde el punto de vista técnico, tanto de iluminación como de escenografía. Bien, de todos los responsables de esta película, el gabinete del doctor Caligari, guión, producción, fotógrafos, intérpretes y sobre todo escenógrafos, se hicieron famosos, especialmente estos últimos, que eran pintores del movimiento expresionista. Paradójicamente, a pesar del éxito de crítica y de público que tuvo y de la repercusión en todas las historias del cine, su director ha permanecido casi siempre en el anonimato. Después de esta obra maestra de la cinematografía, todavía realizaría tres películas en este estilo expresionista y hasta un centenar de películas. Tengo que decir que cuando empezó a dirigir esta película, ya tenía a su haber la mitad de su filmografía, es decir, 50 títulos entre escritos, dirigidos o ambas cosas a la vez. Bien, las películas que realizó, concretamente en este estilo expresionista, fueron Genuine, historia de una vampira que asesina a todos aquellos a los que seduce, una adaptación de Crimen y castigo de Dostoyevsky y las manos de Orlac sobre el implante de las manos de un asesino a un pianista. Esta condición de desconocido, sin duda, se debe a su raza judía, algo que intentó ocultar durante toda su vida y que le proporcionó graduarse en Derecho y estudiar en distintas universidades hasta llegar a doctorarse. Después, cuando murió, los nazis se preocuparon mucho de airear esta condición de judío en vísperas de la Primera Guerra Mundial y le valió hasta cinco años de exilio. Mi objetivo es intentar reparar una injusticia en la medida de lo posible. Muchas gracias. Aplausos